Estamos de vuelta a tu favorito de hoy a la tarde, gracias como siempre por tu sintonía. Bien dicen que la risa es la mejor medicina, ¿verdad? Así que a eso se dedican mis próximos invitados, junto a un colectivo teatral que contagia a cualquiera con su buen humor, son divinos. Recibimos directamente desde Teatro Breve a los comediantes puertorriqueños, Melissa Rodríguez y Luis Ponce. Qué bueno tenerles aquí. Quería preguntarte, Luis, con tu nombre, ¿hay alguna confusión? Con Fonsi, Carlos Ponce. Sí, sí. Me preguntan si soy primo de Carlos Ponce, cuando evidentemente yo soy más guapo, ¿verdad? Pero también, si uno googlea a Luis Ponce, los resultados son Luis Fonsi. Ah, ok. Me imagino que eso fue cuando pegó despacito los gringos, además, Luis Ponce, Luis Fonsi. Entonces, buscaban Luis Ponce y sale así. Melissa, ustedes utilizan el humor para aliviarle a mucha gente todos los pesares y lo hicieron en épocas bien difíciles para todos, incluso a través de las redes sociales, que estuvo el colectivo siempre unido para hacer lo que ustedes quieren lograr en la gente. Pues la realidad es que pasen un buen rato, que simplemente tengan un espacio de jangueo, de dejar de pensar en planillas y en cosas que tengan que ver y simplemente vayan con nosotros a reírse de estas cuatro historias que estamos narrando de cuatro escritores completamente diferentes. Son cosas que estamos pasando en la compañía y que no se estaban trabajando antes y ahora las estamos trabajando y estamos súper contentos de eso. ¿Cómo es esto de hacer una obra o un mismo tema, cuatro escritoras diferentes, no? Sí, tenemos como un hilo conductor que es el miedo y pues cada uno de los sketches trabaja el miedo de manera diferente. ¿Cuáles son los miedos principales que ustedes notan que todos tenemos? Hay, por ejemplo, uno de los personajes que yo hago es un personaje que es fanático de los shows de true crime, de todos estos asesinos en serie y todo lo demás, fanáticos al core de esos shows, pero le da un miedo brutal. El beso show y después no puede dormir esa noche porque está mirando por la ventana, le da la perce, ese es uno de los casos que tenemos ahí. Y en el caso tuyo, ¿qué miedo es el que más o menos trabaja? Pues en el caso mío es que yo soy la que no tiene miedo, pero sí tengo una situación real. Entonces muchos de estos miedos que están trabajándose son infundados, ¿verdad? Son de esos miedos que a veces uno, pues miedo a estar desnudo o miedo a estar solo y en este caso esta persona sí tiene un padecimiento físico y pues al final... Dicen que alguien se desnuda. Alguien se desnuda. ¿Alguien se desnuda? ¿Así que se llama, no? Tú no vas a tener mucho problema con eso porque yo siempre te veo en el remix, también en las redes sociales, que tú puedas tranquilamente. Y que además de ustedes, ¿quiénes están en el elenco? En el elenco también está Jessica Rodríguez, está Luis Ponce, está José Carlos Martínez, Xavier Ortiz, Luis Gonzaga y Lucien Hernández. Ok. Y los muchachos empiezan esta noche a hacer noches de improv, si no me equivoco. Los noches de improv están los lunes, empieza temporada desde hoy, así que también estar pendientes. Lo bueno es que puedes entrar a tetrogrer.com y ahí es cuenta de cartelera y puedes comprar las taquillas de este show, que va a haber un desnudo, puedes comprar algo extra que empieza temporada pronto y noches de improv que empieza temporada hoy. Y entonces los próximos proyectos, como hacían antes todo el mundo juntos, ¿van a volver a salir? Pues yo creo que este show tiene su... Pero han variado también los componentes, o sea, las personas que participan dentro del colectivo. Algunos ya no están, como Juan Pablo, que esta vez a veces no está. Exacto. Pero hay gente que está fijo siempre, como Lari. Exacto, sí, ahora tenemos gente que está con nosotros nuevo, que son nueva cara, que los pueden ver a través de algo extra. Y en esta función tenemos una función de todo. Súper chévere. Entonces, por ejemplo, Juan Pablo, como quiera, nunca se va, porque el tag noche de improv lo puedes ver allí. Lari, la puedes ver los miércoles en algo extra. Siempre hay algo en el teatro pasando. Siempre hay algo pasando, excepto los martes, pero siempre hay algo pasando. Siempre es buena comedia. Y para boletos de información, directamente con ustedes, ¿verdad? Lari.com, buscas tus boletos y allí vas a pasarla súper bien. ¿Qué pasa? Hay parking, hay barrita, hay comida rica. Es un espacio, mira, para que lleves a tu pareja, vayas con tu mejor amiga y vayas y disfrutes. Y la gente es bien amable, la gente que también se portan muy bien también. Nunca hemos tenido, ¿cuántos años ya, Llaman? Desde el 2006, ¿verdad? Sí, ya vamos ya mucho tiempo. Desde el 2006 allí en el Chori. En el Chori Castro, exactamente. Porque el grupo empezó desde hace como el de 2009. Sí, ya llevamos 15 años. 15 años, imagínate. Cállate tu boca, hablas Fema. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias. Mucho, 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 siempre. Vamos a pasar... Pero vamos por allí. Sí, vamos. ¡Qué burro! Vamos con...